Bueno, vamos a presentarlas una por una. Hola, yo soy Sara, guitarrista. Mayra, baterista. Isabel, vocalista. Rose, bajista. Pues son las chicas de Introte. Nos vienen a visitar el día de hoy a tocar con Evelyn Turej, la banda estelar el día de hoy. Platíquenos cómo ven Jalapa. ¿Qué tal? ¿Qué tal es el Robe? Pues es la primera vez que venimos a esta parte nunca habíamos venido al Golfo ni para acá al norte, entonces pues es una experiencia padre. Esperamos que venga mucha gente. Evelyn Turej es una banda que jala a mucha gente, entonces también esperamos que nos podamos colgar de su fama. Que nos haya bien. Claro, les tiene que salir muy bien. Platíquenos de su disco. Bueno, de hecho está en proceso. Pues estamos apenas empezando conmigo, con la batería y pues no sé, esperemos que en, no sé, unos dos, tres meses ya, pues ya pueda estar casi como que ya para para todos, ¿no? Platíquenos, ¿qué va a venir el contenido en las nuevas rolas que están haciendo? Pues son diversos temas, ¿no? O sea, hablan de, ya sabes, las cuestiones así de destrucción, muerte, zombies, zombies, reacciones químicas. Bueno, pues estamos aquí con este grupo que es un grupo de chicas, por si no lo han notado. Es muy importante porque mucha gente dice y critica las bandas de mujeres, ¿no? Yo lo sé porque pues yo tengo amigas que son metaleras y son músicos y pues vayas, no se les da tanto el apoyo. ¿Ustedes qué opinan de eso aquí en México? Pues hasta cierto punto tienen razón por un lado porque como que catalogan a las bandas de chicas por ser chicas. Entonces, bueno, a nosotros particularmente eso no nos gusta por, pues porque nos, más bien nos gusta que nos identifiquen por nuestra música, no por porque somos viejas o que nos vestimos así, ¿no? Bueno, les quiero hacer una pregunta más. ¿Quiénes son sus bandas preferidas? y pues de dónde sacan tanta maldad. Son diversas también, ¿no? Sí, cada una. Me aportan las de ellas y sus favoritas. Todas tenemos influencias diferentes. Vejemos. Yo creo que yo para esto ball trower, definitivamente. Morbid Angel. Sebertortur. Pues bien, esto fue la entrevista de Introteal, esta banda de chicas que vienen de directo desde el DF. vamos a hacer la entrevista a las siguientes bandas. Estamos en Hellia, eso es Radioasalto.net. Un saludo a sus fans. ¡Yeah! ¡Saludos! ¡Me las saluda a ti! ¡Uh! 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 Gracias.